Sé que extrañaban mucho estos videos peregrinos, pues he vuelto y he vuelto para quedarme. Abróchense los cinturones y pónganse muy cómodos en sus asientos, porque aquí arrancamos. Y vamonos rápidamente con la primera noticia de este video para hablar peregrinos, de que Estados Unidos y Alemania llegaron a un acuerdo en el marco de la celebración de la cumbre del bloque de la OTAN, celebrada hace algunos días en la capital estadounidense, Washington, un acuerdo que estipula el que Estados Unidos va a desplegar a partir del año del 2026, poderío militar de largo alcance en el territorio alemán, tanto poderío militar de largo alcance defensivo, como poderío militar de largo alcance para alcanzar, valga la redundancia, objetivos militares de algún enemigo que acaso intente y se le cruce por la mente invadir a algún país miembro del bloque de la OTAN, obviamente peregrinos, esto va en contra de Rusia, la noticia sin embargo va más encaminada peregrinos a que muchos en Alemania, están de acuerdo con este despliegue militar de largo alcance de Estados Unidos en Alemania, pero muchos otros están en contra, sabemos perfectamente que actualmente en Alemania, la derecha y la extrema derecha son corrientes políticas que están creciendo muchísimo, pues estas corrientes se oponen al gobierno socialdemócrata que encabece el canciller alemán, o la Ussolz, muchos dicen los que están a favor que este despliegue de poderío militar de largo alcance en misiles específicamente de Estados Unidos en Alemania, va a ayudar a que Europa y obviamente Alemania estén seguros de que nadie va a querer invadir a algún país miembro del bloque de la OTAN y menos Alemania, pero muchos aseguran los que se oponen a este despliegue de misiles de largo alcance estadounidenses en Alemania, que esto va a generar una carrera armamentista con Rusia y que Alemania va a estar en medio del conflicto entre Rusia y Occidente, justo como estuvo dentro del contexto de la Guerra Fría, en donde como ustedes ya saben, la Unión Soviética y Estados Unidos utilizaban Alemania como contención para uno y otro, un acuerdo entonces al que llegaron el mandatario Olaf Scholz de Alemania y Joe Baren de Estados Unidos dice que a partir del año del 2026 a Estados Unidos va a desplegar misiles de largo alcance ya sea Tomahawk y SM-6 en el territorio alemán, capaces de llegar a alcanzar objetivos como por ejemplo el territorio ruso. Sin embargo, algo que no han dicho varios medios de comunicación peregrinos y que yo se los voy a decir a continuación, es que además de misiles de largo alcance que ya están en funcionamiento, también Estados Unidos desplegarán el territorio alemán, poderío militar y persónico que actualmente están desarrollando las armamentistas estadounidenses. Ustedes ya saben peregrinos que Estados Unidos está muy por detrás con respecto a China y a Rusia en el desarrollo de poderío militar y persónico, es decir, poderío militar que supera más de 5 veces la velocidad del sonido. Estados Unidos y los aliados occidentales saben que tienen que alcanzar y superar a Rusia y a China en el desarrollo de este poderío militar y persónico y por eso Estados Unidos dice que a partir del 2026 también desplegará cuando esté listo el nuevo poderío militar específicamente misiles de largo alcance y persónicos que ya se están desarrollando. Les recuerdo también peregrinos que Alemania junto a otros países europeos como Turquía, Bélgica y por supuesto Italia albergan ojivas nucleares estadounidenses en el territorio europeo. Muchos piensan los que se oponen al despliegue de misiles de largo alcance estadounidenses en el territorio alemán que estas medidas como se los mencioné anteriormente van a llevar a Alemania a estar nuevamente en medio de un conflicto de escala global entre Rusia y Occidente como lo estuvo durante la Guerra Fría. Obviamente desde Rusia ya se pronunciaron al respecto y desde el Kremlin el portavoz Dmitry Peskov y el propio Vladimir Putin han mencionado que esta medida es escalatoria y que además van a tomar medidas de respuesta. Muchos piensan que Rusia podría desplegar misiles de largo alcance también con poderío militar nuclear en países que son aliados de Rusia como Venezuela, Nicaragua o Cuba cerca de Estados Unidos. Aunque Venezuela hay que ponerlo entre paréntesis peregrinos porque se vienen elecciones y se dice que Maduro no va a permanecer más en el poder. Olaf Scholz, el canciller alemán, mencionó que esto es un paso histórico y que es necesario para disuadir cualquier intención de Rusia de invadir a otro país de Europa del Este como lo invadieron a Ucrania pero ahora miembros de la OTAN como puede ser Rumania, Polonia, Estonia, Lituania y Letonia. Los partidos de extrema izquierda y de extrema derecha en Alemania acusan a Olaf Scholz de estar vendiéndole a Estados Unidos el territorio alemán. Además, dicen que no tienen por qué seguir las directrices e indicaciones que dictan desde Washington pero Olaf Scholz dice que esta es una decisión por parte del pueblo alemán y que quieren estar seguros y que para esto es necesario que tengan el poderío militar más avanzado posible que es el estadounidense. Los partidos de izquierda y de centro que son aliados del canciller alemán Olaf Scholz se molestaron medianamente porque dijeron que aunque sí apoyan el despliegue de poderío militar de largo alcance estadounidense en Alemania se molestaron porque no fueron avisados sin embargo Olaf Scholz dijo que esta es una decisión que independientemente si se comunicó o no es una decisión que beneficia a todo el pueblo alemán pero ustedes que piensan de todo esto peregrinos estará Alemania nuevamente en medio de un conflicto de escala global como lo estuvo en la guerra fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos y sobre todo les preguntaría ustedes creen realmente que misiles de largo alcance defensivos y de ataque de Estados Unidos desplegados en Alemania a partir del 2026 van a disuadir a Rusia de llevar a cabo cualquier invasión a un país miembro del bloque de la OTAN? bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo yo soy Alejandro Peregrino y aquí arrancamos y vamonos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar peregrinos de que un comité en Estados Unidos conformado por senadores y legisladores en general tanto del partido demócrata como del partido republicano que se unieron mandaron una carta exigiéndole al asesor de seguridad de la Casa Blanca Jake Sullivan que comparta con el Congreso de los Estados Unidos si la Casa Blanca sabe o no si Rusia está compartiendo información militar crucial sobre Estados Unidos con su aliado China que se está convirtiendo en el enemigo número uno de Estados Unidos si peregrinos y es que este comité bipartidista en el Congreso Estadounidense estipula que ellos piensan que el poderío militar estadounidense que están utilizando los ucranianos y que los rusos están aprendiendo a evitar que impacten en sus líneas esta información se le están enviando a China les explico rápidamente peregrinos a lo que se están refiriendo los congresistas estadounidenses es que Rusia podría estar compartiendo información militar a China con respecto a cómo derribar el poderío militar estadounidense que lanzan los ucranianos a Estados Unidos le está preocupando muchísimo que en el dado caso de que en el futuro se enfrenten Estados Unidos y China China ya tenga información que están recabando los rusos sobre cómo derribar el poderío militar estadounidense que lanzan los ucranianos ante esto hay que decirlo la agencia de noticias Reuters especificó que no va a dar declaraciones al respecto de forma pública es decir que no van a publicar nada en medios de comunicación sin embargo yo les puedo asegurar peregrinos que si la Casa Blanca tiene información de que Rusia está compartiendo esta información con China para que el ejército popular chino sepa cómo hacerle frente al poderío militar estadounidense por lo menos al que está siendo utilizado en Ucrania en una carta Jake Sullivan el asesor de seguridad de la Casa Blanca muy cercano a Jovanen si aceptó que es cierto que los rusos están adaptándose en el campo de batalla para derribar y evitar que el poderío militar estadounidense que utilizan los ucranianos impacte en los objetivos militares rusos es decir que la Casa Blanca reconoce que los rusos están sabiendo cómo evitar que el poderío militar estadounidense les impacte sin embargo no reconocieron que tengan información sobre que Rusia está compartiendo toda esa información con el ejército chino pero muchos piensan que es obvio que si lo están haciendo básicamente los congresistas estadounidenses dijeron no queremos que China sepa la información que ya tiene Rusia sobre las vulnerabilidades que tiene nuestro poderío militar que están utilizando los ucranianos en contra del ejército ruso la carta obviamente justifica esta preocupación asegurando que si China está ayudando a Rusia aunque sea de forma indirecta con tecnología para su industria militar pues obviamente Rusia le quiere devolver el favor a Xi Jinping y a todo el ejército chino y que eso sería a través de darle a China toda la información sobre las vulnerabilidades que tiene el poderío militar estadounidense que está siendo utilizado en Ucrania y mucho ojo peregrinos porque esto podría provocar que Estados Unidos inclusive frenara el continuo envío de poderío militar a Ucrania simplemente porque esa información que están utilizando los rusos para derribar el poderío militar estadounidense que lanzan los ucranianos pudiera caer en manos de China y como les digo Estados Unidos no está viendo a Rusia como la principal amenaza en su contra en el futuro sino que está viendo a China y obviamente los estadounidenses no quieren que esas vulnerabilidades que tiene el poderío militar estadounidense caiga en manos de los chinos con quien Estados Unidos está compitiendo por la hegemonía global el ejército de los Estados Unidos ha dicho que efectivamente el ejército ruso ha estado aprendiendo a cómo contrarrestar todo el poderío militar estadounidense en Ucrania y en general todo el poderío militar que han dado los occidentales a Ucrania por esta razón peregrinos los aliados occidentales no quieren dar a Ucrania cierto tipo de poderío militar avanzado porque quieren evitar que los rusos sepan cómo contrarrestarlos y mucho menos que se hagan con el control de algún poderío militar ustedes ya saben que los rusos han estado en varias ocasiones a punto de hacerse del control de misiles de largo alcance a TAMS o de tanques estadounidenses piensan que Rusia quiere y puede robar su tecnología hasta el momento Estados Unidos le ha dado Ucrania en total en ayuda militar solamente 50 mil millones de dólares desde el arranque del invasión atroz por parte de Rusia a Ucrania en febrero del 2022 y recordemos que en la cumbre de la OTAN Joe Biden le anunció personalmente a Zelensky el nuevo paquete de 220 millones de dólares el cual incluye un sistema de defensa aérea Patriot y más municiones para los sistemas de defensa aérea además recordemos que China no solamente para Estados Unidos sino para toda la OTAN se está convirtiendo cada vez en una amenaza más grande recordemos que en la cumbre de la OTAN en el documento final al que llegaron en acuerdo todos los miembros catalogan a China como un aliado permanente de Rusia que está ayudándole con poderío militar y con tecnología y además para evadir las sanciones occidentales es decir que para la OTAN China y Rusia están conspirando en contra de los ucranianos China dijo que este informe era inexacto y además mentira el Kremlin ha mencionado por su parte que nada del poderío militar de largo alcance como los misiles ATAMS de Estados Unidos que envía a Ucrania va a cambiar el rumbo del conflicto precisamente porque los rusos dicen estamos aprendiendo a cómo vulnerar el poderío militar estadounidense pero ustedes que piensan peregrinos realmente Rusia le está compartiendo esta información sobre las vulnerabilidades que tiene el poderío militar estadounidense a China y sobre todo les preguntaría ustedes realmente creen que China está apoyando a Rusia con tecnología a sabiendas que esa tecnología va a parar a la industria militar rusa y vamos rápidamente con la siguiente noticia de este video para hablar peregrinos de la reunión que mantuvieron en Estados Unidos el primer ministro húngaro Víctor Orban y el que pudiera convertirse nuevamente en presidente de los Estados Unidos Donald Trump sí peregrinos y lo más sobresaliente de esta reunión es que Víctor Orban el primer ministro húngaro les dijo a todos los europeos que Donald Trump le dijo directamente que si él llega a ser nuevamente presidente de los Estados Unidos después de las elecciones en el mes de noviembre él va a exigirle a los ucranianos que se sienten a negociar con los rusos un acuerdo de paz para terminar con este conflicto en Europa del Este sí peregrinos Víctor Orban dijo si llega Donald Trump nuevamente a la Casa Blanca como presidente de Estados Unidos va a buscar mediar para la paz y no va a buscar continuar dándole poderío militar a Ucrania de forma indefinida como piensan todos los europeos y como piensa Joe Biden todo esto recordemos que se da después de que Víctor Orban visitara Ucrania luego Rusia y luego China aparentemente con el propósito de ver qué podía hacer para afianzar un posible acuerdo de paz entre Vladimir Putin y Zelensky esto con países mediadores que puedan exigirle a ambos sentarse a negociar que sería China exigiéndole a Rusia y Estados Unidos exigiéndole a los ucranianos también hay que decir que estas visitas tanto a Rusia como a China les molestó muchísimo a los aliados europeos y hay que decir también peregrinos que la visita se produce días después de que Hungría se convirtiera en el país que va a ser el país presidente de la comunidad europea durante los próximos tres meses los europeos se deslindaron de esto y dijeron que Víctor Orban no iba a visitar a Putin y a Xi Jinping en calidad de representante del bloque de la unión europea dijeron que era una visita que él estaba realizando en representación de Hungría no de los intereses europeos y mucho menos ucranianos Víctor Orban le comunicó este tema de que Donald Trump si llega a ser presidente nuevamente de Estados Unidos va a exigirles negociar a Rusia y Ucrania se lo dijo en una carta enviada a Charles Mitchell el líder de los asuntos exteriores del bloque de la unión europea Víctor Orban además mencionó que Donald Trump le comunicó claramente que si él llega a ganar las elecciones en noviembre en Estados Unidos no va a esperarse a tomar ya el control de Estados Unidos que sería a partir del mes de enero del 2025 aseguró que si él sabe que ya ganó se va a poner a trabajar de inmediato con Zelensky con Vladimir Putin para que se sienten a negociar y terminar ya de una vez por todas con este conflicto que arrancó no solamente desde el 2022 en febrero con la invasión reciente de Putin sino que esto viene desde el 2014 cuando Putin invadió el territorio ucraniano y se anexionó vía ilegal a la península de Crimea todos estos problemas que dicen los europeos se está dándoles Víctor Orban el primer ministro húngaro está causando que ya 63 legisladores del parlamento europeo exijan que se le quite el poder de voto a Hungría en el parlamento europeo esto es muy importante si se logra peregrinos porque recuerden que para que se lleven a cabo cualquier política en relación a apoyar militarmente Ucrania debe de haber un consenso en el parlamento europeo es decir que si un país de los 27 que conforman la unión europea vota en contra entonces ya no puede pasar tal iniciativa los europeos lo saben que puede Hungría votar en contra de continuar apoyando militarmente Ucrania y por eso quieren evitar que su voto cuente las cosas están tan mal entre los aliados europeos y Víctor Orban de Hungría que inclusive en estos tres meses que Hungría va a liderar y presidir el bloque de la unión europea y que se van a llevar a cabo todas las reuniones europeas en Hungría han dicho los aliados europeos que no van a asistir con sus presidentes y líderes de alto rango a todas las reuniones en Hungría de alguna forma demostrándole a Víctor Orban que se oponen a toda la política exterior que lleva a cabo reuniéndose con Vladimir Putin y exigiéndole a Zelensky que se siente a negociar es importante también detallarles peregrinos que Hungría no ha sancionado a Rusia y le ha seguido comprando su petróleo y su gas natural además Hungría se ha manifestado en contra en absoluto de apoyar militarmente a los ucranianos ustedes que piensan peregrinos creen realmente que Víctor Orban esté diciendo la verdad de que Donald Trump va a cancelar las ayudas a Ucrania y va a exigirle sentarse a negociar a Zelensky y a Vladimir Putin y sobre todo creen posible que se alcance un acuerdo de paz con países mediadores como Estados Unidos y China exigiéndole China a Rusia que se siente a negociar y Estados Unidos a Ucrania yo creo peregrinos que aunque llegue Donald Trump al poder todo va a seguir igual porque la política exterior de Estados Unidos es una independientemente de quien esté en el poder pero ustedes que piensan y bueno me ha llegado al final del video del día de hoy les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan peregrinos sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo sin ustedes yo no tendría este que es para mí el mejor trabajo del mundo informarles sobre lo que acontece a niveles internacionales diplomáticos y geopolíticos los invito a compartir este video a dejarme su like y también su opinión en la zona de los comentarios sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de geopolítica hasta la próxima ¡Gracias!